¿Qué tienen en común las banderas de Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido y los Estados Confederados de América? Que todas en algún momento flamearon en la misma ciudad, Pensacola, en el estado de Florida. Los españoles fueron quienes llegaron allí en 1559 y dominarían el pueblo por 160 años. Francia lo capturó, pero abandonó el lugar tras el paso de un local. Unos 40 años después, los ingleses se hicieron con toda la Florida, pero las fuerzas españolas recuperaron el pueblo tras la batalla de Pensacola. España terminó vendiendo Pensacola a Estados Unidos en 1821. La bandera de los estados confederados flameó cuando Florida se separó de la Unión en 1861. Claro que eso no duró mucho tiempo, ya que tras la guerra civil, la Florida propiedad fue admitida una vez más a la Unión.